Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer rueda, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tu te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste Y al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero tu me enseñaste De tanto que te esperé De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras Hoy estoy en ese sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tu te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo advertí pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte En tu afán de pensar en ti tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tú me dejaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste, alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí, no me echó Yo no quería engañarte Tú me enseñaste Tú me enseñaste a ser cruel No vengas a reclamarme El todo va a explicarte Tú me enseñaste Yo quería no y no quería no Yo no quería engañarte Esas son las consecuencias De lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste Pero me gustaste Tú me enseñaste Si tú me besas No prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio Y que descubra fórmulas para besarte sin parar Si yo te beso Si yo me beso Júrame no devolverme la mía Júrame besarme con alevosía Se la cómplice de este secuestro Si no lo buscas, lo encuentro Júrame no sé qué pueda pasar Bésame despacio Si no se te ocurra dejar libre ningún beso Ni ningún espacio Con ese cuerpazo Dame el privilegio de viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz y la entiendas Rózame la vida Y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra la salida Voy a darte un beso Que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Los tuyos tienen pinta de sabio Dibujo un muñequito Que se parezca a mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Sueña de tu boca y tu maestría Al besarme a foca Me está rompiendo el hielo Y en realidad mi mente es llegar al cielo Me vuelas al cielo Me mueves el suelo Y yo esperando después de este festival de besos Tal vez me digas te quiero Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y esos labios que provocan Quiero que me beses tanto Hasta que te vuelvas loca Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire No digas que no te lo dije Tu boca a la mía elige Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame sensacional Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me llores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me llores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Ten compasión te lo pido, porque me muero por volver contigo Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mi corazón se marchita y mi alma que te suplica por favor teme que dar Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor Ay, ven, ven y dame tu amor Mira que ya no resisto este castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto por favor Dame otra oportunidad Apiádate de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Música Música ¡Suscríbete! ¿Qué te has vuelto a enamorar? ¿Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal? Sí, me alegro en realidad ¿Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar? ¿Qué te he visto por ahí? Sí, caminabas de su brazo insonriendo y luces muy feliz Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo He tratado de olvidarte en otro amor He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que Es que no puedo, no puedo Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Y es que Solo me hace recordar tus instintos de mujer Y es que No puedo, no puedo No puedo Y no puedo Y no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que Es que No puedo, no puedo De arrancarme de mi mente esos besos del pasado Y es que No puedo, no puedo Solo termino pensando en tu cuerpo y te juro mujer que te amo Es que No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Arrancame de los labios esos besos de tu boca Si te salgo con mirarte, esa furia me provoca Yo no puedo seguir un minuto sin ti Si sabes que eres ganador, yo te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo No alcanzo tanto amor Y al final, solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, y se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó, mi canción Ni un después Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, cuando el silencio te traiga de nuevo hasta mí Y solo hablaste mi alma Me sentiré vacío Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, es que no puedo aceptar que de mi lado te vas Se perdería mi alma, si mi corazón te extraña Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, cuando el silencio te traiga de nuevo hasta mí Y se perderá mi habitación, y me de cuenta que no hay amor Me sentiré vacío Y me harás tanta falta, y se perderá mi alma pensando en ti Tras tu recuerdo Por ella, por ella Por ella yo daría la vida sin pensarlo tanto Por ella llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino Por ella que con su cariño cambió mi destino Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que enciende la llama que quema mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre viviré agradecido Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Ya digo con orgullo, es todo lo que tengo Que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Digo con orgullo, es todo lo que tengo Que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, 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 por ella, por ella Por ella Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ella es quien cambió mi vida, quien cambió mis sueños al entregarme su amor Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Si es que me preguntan que si soy feliz, si es que ella me da lo que me gusta a mi Por ella es que muero yo, muero, muero, muero Por ella es que muero yo, muero, muero, muero Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ya llegó a mi vida lo que yo esperaba, con ella encontré lo que necesitaba Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ella por siempre era dueña de mi corazón Ella es Ella es La que me dio su querer Maravilla de mujer Ella es La que siempre, siempre, siempre Si es que ella me da lo que me gusta a mi Por eso repito que yo soy feliz Ella es Ella es La que siempre, siempre, siempre Ella es todo lo que tengo Y yo me muero por ella Otra vez Ella es todo lo que tengo Ella es todo lo que tengo Y yo me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Ella es todo lo que tengo Víctor Manuel Lo último en la avenida Bad Bunny Esta es una historia real De una mujer malvada sin control mental Ni más por el mono hay igual Esas que si te miran No te va a enamorar Con vos que afe Y un buen poder Con el espectacular No sé qué fue Pero no te Se tiene el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa O el que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando baila Y después los usa De diseñador la cartera, también la blusa Una diabla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camino en la cuerda floja No hay llenas de maldad Yo tengo lo que te despoja Entréñame pero que no te coja Porque a la primera te saco Tal vez está roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo Qué se hace cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo No sabía Pero que en mujeres malas Nunca se confía Es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tú el que vive segura de sí misma Es toda una diosa Un beso tuyo No es como a mis cargos enloquecen Pero el orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te pese Despacio Como las olas cuando el mar las besé Y voy comparando tu hermosura Con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé Que tus besos y tus caricias Están llenos de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da mi envicia Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones con tan solo una mirada Que es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara Que es mala, mala, mala Se lo va a hacer la noche entera Y de tu alma se te apodera Que es mala, mala, mala Digo yo, trato de esquivarla Pero siempre caigo como quiera Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mujer que es toda una diosa Mujer que es toda una diosa Vive segura de sí Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mala y peligrosa De carita hermosa Ella es otra cosa Cuando en la calle la van a venir Mala y peligrosa Mala y peligrosa Mala y peligrosa Y ella es mala, mala Un cuerpo espectacular Y una carita de diosa Mala, mala, mala Mala y peligrosa Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Y ella es mala, 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 mala Y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, mala, mala Mala y peligrosa No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza En los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el silencio Te traiga de nuevo hasta mí Y solo abraste mi almohada Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cómo me duele saber Que este amor No pudo saciar tus ansías Es que no puedo aceptar Que de mi lado te vas Se perdería mi alma Si mi corazón te extraña Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando despierte Cuando despierte solo yo En mi habitación Y me de cuenta Que no hay amor Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Y se perderá mi alma Pensando en ti Tras tu recuerdo Y se perderá mi alma Y se perderá mi alma No voy a ti No voy a ti Solo abraste mi alma Y se perderá mi alma Y se perderá mi alma Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Que te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo Y luces muy feliz Si mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mi me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Una cosa solo quiero preguntar Que no te vayas, no te vayas, no te vayas a la cara Que no te vengo de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que no puedo, no puedo Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Y es que no puedo, no puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Y es que no puedo, no puedo No puedo, y no puedo, y no puedo, no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que no puedo, no puedo Y arrancarme de mi mente esos besos del pasado Y es que no puedo, no puedo Solo termino pensando en tu cuerpo y te juro mujer que te amo Es que no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no He tratado de olvidarte y yo no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Eh, no puedo Es que no puedo, no puedo Eh, porque te quiero Es que no puedo, no puedo Eh, no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Arrancarme de los labios esos besos de tu boca Si te salgo con mirarte, esa furia me provoca Yo no puedo seguir un minuto sin ti Si sabes que eres ganero, yo te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo